El cantante Antonio José volvió a dejar patente su gran voz y repitió el éxito de convocatoria que ya tuvo hace tres años en el mismo escenario, el coso taurino sanroqueño, ahora con nuevos éxitos de su tercer álbum, A un milímetro de ti, que se publicó el pasado año y demostrando que ya es una de las grandes voces del panorama pop español. Se trataba de uno de los conciertos del verano clave de la Delegación de Juventud que preside David Ramos. Momentos antes del espectáculo saludaron al artista el concejal de Juventud David Ramos, la teniente de alcalde de Cultura Dolores Marchena y las ediles Belén Jiménez y María Teresa Benítez. Antonio José es natural de Palma del Río en Córdoba y tiene 23 años. En menos de tres años se ha convertido en el artista emergente pop más importante del país, demostrando tener una carrera sólida y con posibilidades de consolidación en España y desarrollo en Latinoamérica. Acumula ya en su ranking cuatro discos de platino y otro de oro, habiendo estado ocho semanas en el número uno de las listas de ventas oficiales y de iTunes. Involucrado al 100% en la composición de sus canciones, colabora con compositores como Antonio Orozco, Bebe, David de María o encima de los escenarios con artistas como Antonio Orozco, Carlos Rivera o Pablo López. Su tercer álbum, A un milímetro de ti, está producido por Mauricio Rengifo, Andrés Torres y David Santi Esteban, una combinación que ha dado como resultado un trabajo lleno de éxitos. Gracias.